Punto MX, la radio TV Radio TV Punto MX presenta 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 Pues mira, el ambiente como siempre es espectacular Creo que de lo que platiqué contigo sí lo viste Entonces la verdad lo único que vimos fue a la siguiente estrella estadounidense salir Este dominó el torneo completo de principio a fin La verdad el chavito muchos pensaban que iba a caer ante la presión y todo Y lo único que demostró es que tiene un temple de hierro Y puso una cantidad de récords que muchos pensaban que no iba a romperle nadie a Tiger Y pues ahí va, la verdad una victoria relativamente fácil Sin decirte que nada es fácil en este deporte Sí, porque Justin Rose y Mickelson hicieron ahí un empuje bastante agresivo Pues mira, el empuje estuvo bueno el sábado El sábado la verdad lo que la mayoría de la gente quería pues tanto Tiger Woods Como Rory McIlroy como Phil Mickelson y Justin Rose Pues todos hicieron unos primeros 9 espectaculares, 32 Y pues entonces empezaron a tratar de ponerle un poco de presión a este chavo Que arrancó, si no mal recuerdo, creo que 5 golpes, 5 golpes adelante Y al final pues se les lograron cerrar a 3 y eso Pero pues después demostró otra vez temple de carácter y se volvió a separar Entonces pues la verdad muy muy impresionante Dime algo, digo tú que lo viviste ahí La gente que allá en el ambiente en Agosta es impresionante ¿Tú crees que, porque yo la verdad mientras estaba viendo el torneo Dije oye, ya se da la nueva rivalidad Como que la nueva rivalidad del deporte Que siempre es importante que haya rivalidades en esto De McElroy contra Speed, ¿no? Que amanece en el día de hoy como el número 1 y número 2 De la ranking mundial ¿Tú crees que ya arribó Jordan Speed como para decir Rory, agárrate que es la nueva rivalidad del golf? Mira, yo creo que sí O sea, porque no es Jordan es muy chavo Como todos sabemos tiene 21 años Pero lo que sí te puedo decir es que no es que esté jugando bien ahorita O sea, Jordan ya lleva como un año, año y fracción Sí, bueno, el año pasado llegó en segundo, ¿no? En el máster El año pasado, el año pasado en su primer máster Jugó igual en el último grupo Ahí él mismo acepta que la presión le llegó Este, pero aprendió mucho Durante el año siguió jugando bien Lo cerró muy fuerte Este año empezó bien La semana pasada quedó segundo en un torneo Y pues este fin de semana Demostró todo su podrío Por contestando a tu pregunta Pues yo creo que correctamente Ya es una rivalidad No creo que el chavo sea de un ratito O sea, ¿tú crees que la temporada esta se va a definir? Por ejemplo, ahora que viene el PGA y el US Open Y al final el British O sea, ¿tú crees que ellos dos van a ser ya las figuras Las cabezas de todo lo que viene del golf Por los próximos 10 años, yo creo, ¿no? La verdad, el deporte de golf hoy en día Creo que aunque tiene superestrellas Que siguen siendo las grandes Como Tiger, Mickelson, Ernie Boba Y ellos, los chavos Rory, Steve, Rose, Jason Day Todos estos están empujando Entonces yo creo que el estado del golf está muy buen Y creo que lo único que puede hacer es ir para arriba Entonces la verdad, aunque puede señalar una rivalidad Pues la verdad, yo creo que la rivalidad va a ser un grupo Bastante importante de golfistas Los cuales va a hacer que todos los torneos Deban ser muy importantes Deban ser muy, muy cerrados Obviamente todos esperaremos Y los americanos, pues como todos lo sabes Están todos rogando que aparezca su nuevo Tiger Me queda claro que es muy difícil llegar al nivel D Pero pues si analizas todos los récords Y eso que hizo ayer Pues todos los empiezan a comparar al Tiger del 97 El 97, ¿no? Sí, claro Igual cuando tenía 21 años Igual que este chavo Cuando destruyó el campo de agosto Cuando ganó por 12 Entonces, pues se empieza a ver similitudes Las cuales, pues no No queda otra más que comparar, ¿no? Oye, y dime una cosa ¿Te echaste tus chelas de a dólar Y tus, este, sándwiches de 2 dólares? ¿O cómo? Ya, ya, ya O ya subieron Ya vale 1 dólar 15 Ya vale, no, la inflación pegó muy duro en agosto este año Y el sándwich vale 3 No, no, no se puede así Sí, pero la verdad Ya no regreso Es una diferencia inigualable Y lo que también hay que respetar es La gente que viene a verlo es de primera O sea, me queda claro que todos vienen a ver únicamente el Wolf Saben respetar todas las reglas Es, es algo que la verdad No hay gente encuerada que se meta a los greens a darle besos a Tiger y así, ¿no? ¿Mande? ¿No te encuentras así fanáticos encuerados que se van al green a darle besos a Tiger? No, no, la verdad Todo el mundo aquí respeta Todo el mundo trata bien a todos O sea, el típico de que si vuelve la bola y se la quiere llevar No, no, aquí todo el mundo respeta y todo Y pues bueno, creo que parte se vio al final Cuando Steve mete su último pot Este, pues ves que todo el mundo se baja, le aplaude Sí, estaba la mamá, estaba el papá, estaban los amigos, la novia Aunque todo el mundo lo da, pero sí, la verdad es impresionante El campo, el campo, bueno, tú y yo tuvimos la suerte de venir El año pasado El año pasado Pero este año el campo está espectacular Qué bueno No hay un solo lugar donde no puedas decir que está mal cuidado Impresionante Qué bueno, me da mucho gusto la experiencia Oye, quiero platicar un poquito Igual lo de ahorita del golf ¿Cómo ves el tema de la bolsa? Porque aquí tenemos nuestros números La bolsa ha aumentado Desde 2013 La bolsa total fue 8 millones de dólares En 2014 fueron 9 Y este año ya fueron 10 millones de dólares que se repartieron Evidentemente Jordan Spieth Siendo el ganador Ganó 1.8 millones de dólares el día de ayer Por ganar el Masters Y Mickelson y Rose 880 mil Por estar empatados en segundo lugar ¿Cómo ves este incremento tú de las bolsas? Que ya está ahora sí a niveles Pues bastante interesantes ¿Qué significa esto, crees tú, para el auge Del deporte del golf? Donde ya se ven bolsas Yo creo que superiores que las del tennis Las bolsas empezaron a crecer Desde que Tiger Woods empezó a tomar la fama del golf Pero últimamente han crecido Y en eventos como estos Que la verdad Prácticamente la mayoría de la bolsa viene de la televisión Pues la verdad Ahora, por eso te digo que ya no es tanto como un deporte para divertirte Ya mucha gente lo empieza a tomar como una carrera profesional La cual ya se convierte Es algo espectacular Que creo que lo único que puede traer a los fanáticos comunes y corrientes Como tú y yo Es espectáculo Y que pues eso creo que ayuda a todos Sí, porque sí estuvo Está impresionante La verdad Cada vez se están dando más dinero Hay más patrocinios Hay más lana en el tema del golf ¿Cómo ves tú el golf en México? ¿Tú que estás más metido en el tema de Vas a torneos Juegas en varios campos ¿Qué opinas? ¿Cómo es el estado del golf? Lo más difícil para el golf en México Es que el golf en México aún Es un deporte extremadamente caro Entonces es un deporte Que pues la verdad Muy poca gente puede practicar Hay los campos públicos No están en el distrito Están fuera Y pues bueno Hay muchos que como se llama Que les gustaría jugar Pero pues tristemente no pueden ¿No? Claro Entonces Entonces no veemos a la siguiente Lorena Ochoa O alguien O alguien en Si hay gente joven Si hay chavos Si lo estamos Pero pues bueno Obviamente no con el impulso Que una nación como Estados Unidos puede O O los mismo Europa Pero yo creo que Si lo relacionas a las bolsas que hay Pues igual y puede hacer que los chavos hoy en día puedan Se motiven más ¿No? Por el tema del alaño Sí Claro Entonces Pues nunca sabes ¿No? Oye ¿Qué andas haciendo? ¿Lagartijas o brominales? Porque estás muy con el Se te está yendo la respiración No Iba 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 9 hoyos Aunque este Jordan iba bastante facilito en el liderato O sea la presión que se ve y la presión que se siente Está es 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 como ninguna eh de las que yo he podido ver en torneos que he ido O sea he tenido fue he tenido fortuna de ir a ver un par de torneos de de PGA de hombres Y muchos de de mujeres cuando estaba Lorena y eso Y aunque todos tienen su nivel de de competitividad y todo este yo creo que este es fuera de serie O sea es 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 espectacular el campo da para poder hacer buenos tiros Tiros espectaculares poder hacer águilas pajaritos y al mismo tiempo igual un doble Y como el sábado vimos que Spice en el 17 Ahí medio se le complicó el asunto pero regresó con un par en el 18 bueno Sí De ensueño no de entonces Usted digo es 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 un es un campo que Que da para todo y pues bueno ahora sí que Lo que platicamos la semana pasada no una experiencia que Se la puedo recomendar a cualquier persona sea o no fanática del golf Sí No hay manera de venir a este paraíso y no no sentirte Que estás ahora sí que en el en el paraíso del golf Así es pues mira pues qué bueno que fuiste qué bueno que te fue bien Fue un gran torneo Me queda claro oye pero no se te vaya a olvidar de nuestras apuestas Híjole yo ya vi ya revisé sigo endeudado Qué onda eh O sea mis dos jugadores quedaron en segundo y en cuarto Ajá Y los míos son 38 y 48 ¿no? No en 38 los dos Híjole bueno pues está bien ni modo pues yo la verdad es que le aposté a mis gallas Y a veces no jalan pero sí me hicieron quedar mal eh Pero obviamente tendría que ser Speed porque es campeón Sí claro Y yo creo que el segundo sería Tiger Pues sí porque uno yo no creo que va a pasar el corte el viernes eh O sea A ver no tú y yo creo que como los 400 mil personas que había aquí con todos los reporteros O sea yo creo que todo el mundo estaba pensando un juego de muy subibaja Y más baja que sube Más baja que sube así Y la verdad y la verdad yo creo que sorprendió a todos Sí O sea el nivel de juego que dio al final del viernes y el sábado la verdad de un jugador Del cual habrá que tener cuidado a partir de este momento eh ¿Tú crees? ¿Está de vuelta? Sí Sí la verdad yo creo que sí O es una acción atípica Yo mi opinión es que es un tema típico Yo creo que el Tiger Woods de antes que vimos dominante Ya no es Ya no existe Ya no existe Ahora tenemos un Tiger que competirá en alguno que otro Masters Alguno que otro torneo Quizás ganará algún torneo menor Pero yo no veo O sea ya ya se terminó No no eso eso lo entiendo perfectamente Pero bueno también tienes que entender que tiene 39 años Y ya es un veterano en el deporte que ha tenido lastimaduras y todo Pero tú si le hubieras preguntado el miércoles a la mitad de los reporteros que hay aquí Si hubieran contestado que Tiger estaba muerto O sea que Tiger ya no iba a hacer nunca nada Claro Estaba ya nada más ahí por lo que representaba él Y para nada O sea yo creo que va a ser un Tiger que va a regresar a pelear Va a regresar a ganar Y estoy de acuerdo O sea no va a regresar a dominar y ganar por 20 Pero en una buena semana va a ganar el torneo que le toque ganar Y yo creo que va a ser algo muy importante para el golf Para poder dar ya el último paso de transición de las tres superestrellas Pregunta ¿Tú crees que Tiger gane un Masters más? O ya el último Masters que vimos fue en Torrey Pines Cuando ganó con una rodilla en 2008 Te me cortaste y al final no te di nada ¿Tú crees que ya ganó Tiger su último Masters? O le queda, perdón, su último Major O le queda un Major más No, fíjate que este campo se le da muy muy bien a Tiger Yo la verdad le daría un añito O sea tú crees que va a ganar un Major más Yo creo que si en el siguiente año no se vuelve a lastimar suertemente O sea otra lastimadura de espalda o algo así Yo creo que el año que entra podemos estar hablando de que Podrá llegar a ser uno de los favoritos otra vez Bueno, yo no creo que gane ningún Major Yo creo que ya vimos de Tiger lo que tuvimos que haber visto Y los chavitos de la nueva generación pues son demasiados y demasiado talentosos Sí, eso estoy de acuerdo No veo cómo Lo mismo decían de Nichols cuando ganó en 86 Pues sí, pero él está contratando entrenadores nuevos de golpe Anda cambiando su swing un día sí, otro no O sea, es muy complicado tener consistencia así Siempre que ha contratado un nuevo entrenador y eso Por lo menos ha ganado uno Entonces pues yo creo que Pues sí Yo creo que O sea no te estoy diciendo que seguro va a ganar Pero yo creo que Pero sí va a estar ahí Bueno Pues con esto dejamos el Masters ¿Por qué no entramos un poquito en plática de NBA? Quedan dos partidos para que termine la temporada regular Este ¿Y después de esa temporada cómo ves lo que te dije? ¿Ya ves? Mis Spurs ya van en dos ¿Tus Spurs van en dos? Joder, ya ni me digas Yo tuve una semana pasada muy, muy, muy conflictiva Perdió Houston dos partidos que tenía que ganar contra San Antonio El primero, el miércoles, fue una Los barrieron ahí en San Antonio Y el segundo el viernes que jugaron en Houston Porque fue una y una Híjole No vi a Houston bien La verdad tengo que ser honesto Creí que tenían más temple Vi a Harden muy mal Yo creo que Me da mucha pena decirlo Pero yo creo que Curry va a ganar el MVP Las últimas Sí Me duele mucho decirlo Mira No te bajes No te bajes de la camioneta tan rápido No, no Te voy a decir por qué No, no, no Y te voy a decir por qué Y tiene una razón de ser Houston ha estado lastimado Toda la temporada Ha jugado Ahora se lastimó su Su Point guard titular está afuera Su cuatro titular que es Donatas Motellunos de Lituania Está afuera Este Está Llevan jugando todo el año Howard sigue en límite de minutos Llevan jugando Y llevan Llevan montándose en Harden Toda la temporada Me da pena admitirlo Yo vi los partidos de la semana pasada E incluso vi el juego de ayer Que le ganaron a Nuevo Orleans a penitas Harden está En el tanque De la reserva De cansado Los Está Llegando a los playoffs Muerto Los equipos Pues sí Sí Sam Pero tú tranquilo Acuérdate que La gran ventaja de los playoffs Es que Uno El segundo Acaba en el miércoles ¿No? La temporada Es correcto El miércoles Es que hay dos partidos Acabados Según yo Los playoffs No van a empezar Hasta el sábado Domingo Pues sí Sábado Domingo Ahora Los equipos También Ahí van a descansar Y después Tú siempre has sabido Que nunca hay back to back Sí No 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 Ya no hay Pero Pero fíjate Por ejemplo Ahora sí que estás al revés Que yo Sentiendo la postura Que han estado lastimados Están regresando Igual y no Y pues igual que Chicago ¿No? Ahorita afortunadamente En Chicago Todos están bien Sí Este Y ahorita lo único que tienen Es que la maquinita Se empieza a mover un poco O sea Esperemos que se pueda ¿No? Pero Yo no dejaría Tan 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 Así como que Parece que los quieres abandonar No 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 Yo nunca los abandono No 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 O sea No es un tema de abandono Simplemente Es que yo creí O sea Uno Los dos juegos contra San Antonio Por lo menos uno había que ganarlo Para mantener el número dos O sea Era como De acuerdo O sea Era un tema de playoff Que tenía De De implicaciones mayúsculas Para el sembrado Para tener ventaja en casa Eh Bueno a ver Y como fan Fan La última jugada De la del viernes Foul De Duncan o no Yo creo que no fue foul Ah ok Yo creo que Yo que Yo que no le voy Y le voy más a San Antonio Yo pensé que si era foul Yo lo vi Lo vi varias veces Eh Yo creo que A Harden le dan muchos fowles Y simplemente Vuelvo lo mismo ¿No? Cuando estás jugando Contra el campeón Y contra O sea También Influye el factor De que fue Duncan Yo creo que si hubiera sido Algún otro jugador Eh Que no hubiera sido Duncan A lo mejor no se lo dan A lo mejor si se lo dan a Harden Pero dado que fue Duncan Y No se lo dieron Y Y ya tiene connotación De playoff ese partido ¿No? Y Y Houston tiene que haberse acostumbrado A ese tipo de cuestiones Pero no puede ser posible Que no puedan hacer No puedan meter tiros libres O sea Ya todos los equipos No, no, no lo entiendo Sí O sea O sea Ya los equipos Ya están diciendo Bueno que Perfecto Cuando se complique El ritmo de juego Y lo quieran acelerar Dale foul a Howard Dale foul a George Smith Dale foul a Joey Dorsey Que es el centro Pero también También tienes que entender Que ese juego Fue 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 algo raro No normalmente Tiran así de malos libres Pero fíjate que Sí Sabes perfectamente Que ya en los playoff Todo se alenta Todo es más tranquilo Sí, claro Entonces pues mira Yo creo que Yo creo que va a estar Lo que hemos discutido Yo creo que va a estar Impresionante Sí No hay que perderse los playoff La verdad es que yo creo que sí Y no me quedará la menor duda Que la semana que entra Que hagamos nuestro braque Pues volverás a apostar Y volverás a perder Pues no yo creo que voy a ganar Oye fíjate que hablando De que en NBA Si voy a ganar Por cierto Ahora sí ya me siento Con todo el poder Me Ahora sí que un disfraz Un poco Una bendición disfrazada Es que tus bullies Hayan bajado al cuarto lugar Y Toronto Estén tercero Porque Híjole A mí no me gustaría Ver a Cleveland Sí 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 te podría decir Que igual y sí Pero ¿Sabes cuál es lo único Que me preocupa? Tú sabes que La NBA Es cuestión de enfrentamientos Los que son machos Sí claro Y Washington Nunca le ha caído bien En Chicago Sí Entonces La verdad yo estoy Un poco preocupado Está jugando mal Washington Washington no tiene Está bien Está jugando mal Dicen que el coach Lo van a correr Pase lo que pase No 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 Eso te podría decir Que no lo dudo Pero Lo que sí te puedo decir Es que Washington Siempre sería complicado Chicago Entonces pues Parte de la bendición Si se fueron a cuatro Podría ser que no ven a Cleveland Hasta el final Pero Pues bueno No Es que a mí Ese Ese enfrentamiento En segunda ronda Chicago Yo vi jugar a Rose El viernes y el sábado O jueves y viernes Lo mejor ahorita Sí Ahí va Lo vi en la tele Y todo Ahí va Lo vi bien Entonces Lo vi muy bien Todos los Que le vamos a los Bulls Ahorita creo que estamos Los dedos que teníamos Están tan cruzados Ya no están tan cruzados Y nada más esperando Que Que todo mejore Fíjate que yo Hay una cosa que a mí Ahorita con el nuevo Standing del Este Que está buenísimo Que Boston ya está En el número 7 Y el Y el Y el enfrentamiento Boston Cleveland A mí me gusta mucho Porque Claro Porque aunque Aunque yo creo que Cleveland va a ganar Híjole Boston es como De esas mosquitas Y piedras en el zapato Que nada más No se van Están Extraordinariamente Bien entrenados Este chavo Brad Stevens Está demostrando Por qué Fue una gran Contratación de Butler Hace dos temporadas Está maximizando Con el equipo Que tiene Todo el mundo Creía que Boston Iba directo a la lotería Otra vez Y fácil Y Está Digo Está en séptimo lugar Todo parece Indicar que va a amarrar Ahí La verdad Yo creo que Las primeras series Tanto Atlanta Como Cleveland Van a ganar 4-0 Yo creo que Chicago Y Toronto Si juegan Como deberían jugar Van a quedar 4-2 Entonces Pues yo Entiendo lo que dices Pero no yo De ninguna manera Creo que Boston Le va a ganar Ya metidos En En tema Ya de fondo De playoff Y eso Y donde hay que meterle El 100% Yo creo que Los primeros dos juegos De Incluir Las van a ser Hasta aburridos De 30 puntos Y eso Y después Van a tratar De ganar Uno en casa Que pues Como dices Y en una de esas Pasa Pero yo creo que Esas primeras dos series Van a estar Muy 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 favoritos Ahora sí De planta Y a esperar A los demás Ya las segundas rondas Se pueden poner Interesantes Es así Estoy de acuerdo Claro Pues sí Y en el tema Del oeste La verdad A mí ¿Qué te puedo decir? Porque ese Todo está O sea Se va a definir Yo creo que El último día De la temporada ¿No? Hoy juegan todos Menos San Antonio Ayer en la noche Que lo estuve analizando El único Que está definido Es el uno Sí El uno Que es Golden State Portland creo que También ya está Fijo Ya está fijo En el cuarto Porque ganó La división Es este División Básicamente ¿No? Pero pues todo Lo demás Dos, tres Sí Dos, tres Cinco y seis La verdad No me atrevería A decirte Que no hay Ningún favorito Exceptuando Golden State Que creo que Está muy bien Sí Y todos los demás Van a estar atrás O sea Creo que los Clippers Los vi el otro día Contra Memphis Los vi muy bien Están jugando también Los Clippers Están jugando muy bien La verdad Te soy sincero Yo creo que San Antonio Clippers Boston Boston ¿Cómo Boston? Perdón, perdón, perdón San Antonio Clippers Memphis Ajá Están ahí Y la verdad Va a estar muy interesante Yo también creo Van a ser los playoffs Más interesantes De la última memoria Por favor No se los pierden De verdad Vamos a estar nosotros Aquí en el Man Cave Bastante pendientes Vamos a estar muy Muy al corriente Vamos a estar Apostando y tuiteando Apostando y tuiteando Y ganando Esta vez Me voy a recuperar Con mis apuestas Porque En el Golf Y en el Bracket Me fue muy mal Del NCWA ¿No? Me queda muy claro Muy bien No paras de perder Ante mí Sí, no Pues bueno Vamos a ir a un corte comercial Y cuando regresemos Vamos a tener A nuestro primer invitado Por teléfono Este Se llama Gerardo Guadarrama El Jerry Él es el fan Más grande De los Yankees Que yo conozco Y vamos a platicar Un poquito Del arranque De la temporada De la Del Del béisbol Para ver Sus opiniones Y todo No se lo pierdan Regresamos aquí Con el Man Cave Amigos del Man Cave Con las mujeres Sí Wisconsin Duke Nosotros recomendamos Wisconsin bajas Se dieron las bajas Pero perdió Wisconsin ¿Cómo lo viste Verón? Lo vimos juntos ¿Qué tal? Pues mira La verdad El plan de juego De Wisconsin Creo que estuvo Perfectamente bien hecho Hubo un momento Que iban arriba Por nueve Faltando Ocho minutos Sí, claro Y pues bueno Creo que ahí estábamos Contentos Y tranquilos Porque se estaba Dando lo nuestro Y creo que tristemente Algo que nunca esperé Wisconsin Se empezó A desesperar Se cayó Y en vez de dar En vez de darle la bola A sus dos grandotes De abajo Y que ellos Controlaran El tiempo El juego Y todo Pues empezaron a hacer tiros Empezaron a perder la bola Algo muy raro Para un equipo Con tanta experiencia Acuérdate que Wisconsin fue el equipo Que menos pérdidas De balón Tuvo En toda la temporada Y Que menos Foules personales Dio En toda la temporada De toda la división Uno O sea es un equipo Que estaba Muy bien disciplinado Muy bien entrenado Con mucho jugador De segundo Y tercer año Y cuarto año Incluso Caminsky se me dice Que jugó Bastante bien No No puedo discutir Si tú Lo estábamos viendo Yo nada más Le gritaba a la televisión Si claro Este Ahora dentro de lo que cabe Pues tampoco podemos hablar Nada de De Tyus Young ¿No? Si que bárbaro O sea No vamos Y el chavo Este corazón No le llegó de la banca Pero ese chavo La verdad Mis respetos Mis respetos En el momento más importante En el momento más crucial De su equipo Decidió Tomar la bola El ser El La chispa La bujía El motor Lo que como lo quieras llamar Empezó a colarse Como loco Un equipo que estaba relativamente apagado Y penetró la defensa Si Y este Y bueno Sacó a relucir Todo su talento Y pues bueno No hay nada que decir Yo la verdad Viste Me quito Ahora si Que la gorra que traía O el comprado Como le dicen ¿Qué le pasó a Sam Decker? Y felicitar Al equipo Duke ¿Qué le pasó a Sam Decker? Platícame Porque yo Al final del día Este Sam Decker Lo teníamos muy alto Fue el factor Para que Wisconsin Llegara donde llegara Y yo lo vi como que se arrugó ¿No? Lo vi a chicadón A Sam Decker Tiró Varios Vuelas Como un buen tirador Pues no salió En uno de sus mejores días Pero pues Tablerió O sea Hizo Ayudó Hizo asistencias Metió un par de canactas Importantes De rebote O sea Yo no Yo no Yo no Yo no le tiraría Yo no le tiraría Este Tanta tierra Al chavo Porque pues al fin y al cabo Es un chavo De 19 años O 20 Pero pues sí La verdad Las dos estrellas Que estaba esperando Wisconsin Que salieran A relucir Para ganar Era Kaminsky Que bueno Salió como Hizo el tanque Que lo dicen ser Y Sam Decker Pues no No salió bien Y pues ni modo No O sea Son de esos días Que le preguntas Y yo creo que Le imploraría A todo mundo Poder tener El tiempo De regreso Claro Oye Y rapidísimo Al final Creo que fue un juego Bien jugado Bien disfrutado Entretenido Que pues parte De todo esto Casi siempre Es lo que uno espera Y pues bueno Nos vamos con el sabor De boca Que este año El equipo Triunfó Sobre las individualidades Y hablando de eso Que opinas Que Kentucky Pierde Sus siete jugadores Siete jugadores Se van al draft En el caso de Duke Okaford Se va al draft Que evidentemente Era ya de esperarse Pero es histórico Que siete Siete de los jugadores Que lideraban A Kentucky Los siete de la rotación Se van al draft Creo que de los siete Yo quisiera pensar Que solamente Carl Anthony Towns Willie Collistein Y Lyles Quizás Booker Son de primera ronda Yo no creo que Ninguno de los dos Harrison Sea de segunda Y de Gary Johnson Tampoco de primera ronda Yo creo que de los cuatro Que dijiste Son 15 Y después ya sabes Que el NBA Se diluye un poco Entonces en una de esas Pues todavía falta mucho Falta el combinado Donde Demuestran un poquito De habilidades La gente también Tiene que platicar Con ellas Y ver Qué tan inteligentes Sienten que son Entonces ahí es Donde uno puede subir O bajar Yo también creo que De los siete Cuatro o cinco Podrían ser Primera ronda Los otros dos Segunda Entonces pues bueno Muchas veces La cantidad de dinero Aunque ya no es tanta Para los novatos Y eso Atrae a tal forma Que pues no pueden dejar No pueden dejar El nivel Básico Tirándole a nada Que tienen viviendo En la universidad Y más si vienen de padres Que no tienen recursos Así es Pues mira Pues muchas gracias Mi estimado Berris Desde Augusta, Georgia Tenemos ya la línea Al Jerry A mi compadre aquí Para ver un poco De los Yankees Y bueno Pues te agradezco mucho Y esperemos la semana Que entra Ya estés con nosotros Mi Berris ¿Va? Aquí Ahí estaré Les mando un saludo Y Gerardo Si me estás oyendo Vengan esos Red Sox Aquí está Pero bueno Les mando un abrazo Un saludo Y nos vemos la semana Que entra Muchas gracias Berris Hasta luego Que digas con bien Adiós Bye Bye Compadre ¿Me escuchas? Hasta luego Aquí está Aquí está Este Amigos del Man Cave Denle la bienvenida A mi compadre Gerardo Guadarrama Él es el fan Número uno De los Yankees Yo la verdad Es que no conozco Otra persona Que 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 sea más fanática De los Yankees Y el béisbol En general Y bueno Va a ser nuestro invitado En el programa Rutinariamente Ahora que ya empezó La temporada regular De béisbol Mi Jerry ¿Cómo estamos? Muy bien Dándole Gracias a Dios Que ya regresó La temporada Que ya podemos Otra vez vivir Partidos de béisbol Y que ya nada más Ya se acabó El invierno Y empieza La primavera Y el verano De lleno Oye Platícame De los Yankees Aparte de que Los Red Sox Le pusieron Una friega Este En Digo 3 ¿Qué fue? La serie fue 3-1 ¿No? El fin de semana Sí Lo que pasa es el final El 14-4 De la noche De ayer En horario estelar Ese es el que vale Es todavía muy Muy temprano Como para Para decir Que es una mala temporada Para cualquier equipo Si bien No ha sido Un buen comienzo Para los Yankees Vamos Cuatro perdidos Dos ganados En la temporada De la temporada Creo que Es una división Complicada ¿Y tú qué opinas? ¿Por qué Están poniendo A Arode en primera? Se me hace Yo sé que Tejera Pero a ver Platícame ¿Cuál es el origen De eso? ¿Nunca ha jugado Primera? No Nunca ha jugado Primera Sus primeros Sus primeros Partidos Fueron en Spring Training En esta En esta temporada Y ya jugó Un partido En temporada Regular Cometiendo un error Y la verdad Es que Yo creo que Más bien Es como para Darle un poco De descanso A Teixeira Y teniendo De todas maneras Sigue siendo Un bat Muy efectivo Con todo lo que ¿Tú crees que va La posición de Ero Que va a ser Milleri Designado Toda la temporada? No creo que juegue Designado Va a estar Rotándose En primera Y en tercera En primera Como te dije Con Teixeira Y en tercera Con Hedley Y en muchos Partidos va a jugar Como designado Está bien Oye Y platícame tú Como fan De los Yankees ¿Cómo está Este recibimiento De Ero Después del año Que se pasó Suspendido Por uso Ilegal De sustancias? O sea ¿Tiene sentimientos Encontrados? ¿La fanaticada Cómo lo siente? ¿O bienvenido Ero Aunque haya sido Lo que haya sido? ¿Qué visión Tenemos de él En su regreso? Mira Fue muy interesante Ver los primeros Juegos En el Yankee Stadium La verdad es que Había mucho más Mucho más Aficionados Con porras Que con Abucheos Se mencionaba Que Es difícil decirlo Pero como un 70% De los fanáticos Festejando Que estuviera de vuelta ¿Tú estás contento? ¿Tú estás contento Que esté de vuelta? Hoy salen ya De visitantes Visitando A los orioles De Baltimore Y ahí vamos a ver Que probablemente Va a ser distinto Ahora El sentimiento Del Pero tuyo A ti te Te causa Como que Emociona O conflicto Tenerlo de vuelta Pues a mí En lo personal Me causa Conflicto Y te diría Que eso Se va a neutralizar Poco a poco Si hay buenos resultados Como Buen fanático La verdad Es que Hay poca memoria Y Y hay Este Solo le guardas Memorias A los históricos Pero Si en esta temporada Empieza a dar resultados Si empieza a cargar El equipo Pues Se va a disolver Mucho Lo que yo piense Y lo que pienso En los fanáticos En general ¿Y extrañas mucho A Jitter o no? ¿Estás llorando Porque Jitter no juega? Amargamente Todavía Ayer mi hijo Portó El El jersey De Jitter Y Este Yo Históricamente El de Mariano Pero Pero sí Creo que Es una Es una posición Que va a ser difícil De reemplazar Ahorita está Didi Gregorius Usando Usando Esa posición Y Incluso Hubo un error En la entrada Séptima Del juego De ayer Y Este The Glitcher Creatures Empezaron a cantar Este Derek Jitter ¿No? Entonces Va a ser Va a ser interesante Un juego Muy difícil De llenar Oye Y dime Dime una cosa ¿Cómo ves el picheo Este año? Tanto el abridor Como los relevos intermedios ¿Cómo? Porque Todos sabemos ¿No? Ya La liga ya se convirtió En una liga de pitchers Las ofensivas Cada vez están a la baja Los pitchers Cada vez están Más dominantes ¿Qué ¿Qué podemos esperar? Pero primero De los Yankees Y luego en general Este fenómeno De picheo Dominante Que está Por toda la liga Está tomándolo Pues de una manera Bastante agresiva ¿Tú que ves Béisbol Más seguido Que algunas personas Que yo conozco? Te diría Que Que si Es un fenómeno Que Está sucediendo Temporada tras temporada Evidentemente Digo Eso ya Va A Sugerir Debates Sobre si Tendremos que hacer Cambios En la liga O se tendrían que hacer Cambios en la liga Como para que Mejore el tema Del entretenimiento En términos ofensivos Para Gente como tú Y como yo Que nos gusta Y somos apasionados Del Béisbol Un vuelo de picheo Es maravilloso Pero para Para el aficionado Normal Pues Busca No normal Sino asignador Casual Busca Home runs Busca hits Busca carreras ¿No? Si Si Incluso En el estadio Siempre es muy Vistoso Ver cuadrangulares Y ver Juegos ofensivos Entonces Yo creo que Aunque La liga Está Está Evolucionando Hacia Hacia un mejor Picheo Tarde o temprano Va a tener que balancearse Ahora Con relación a tu pregunta Sobre el picheo De los Yankees La verdad es que La incógnita Y que fue interesante Cómo Cómo pasaron De años De ser el primer abridor A Cici Sebab Y este año El que abrió el juego Inaugural Fue Tanaka Y este Y también genera polémica ¿No? El año pasado Pues se lastimó Este Él rehusó Irse a esta Cirugía De codo A la famosa Tommy John Que está tomando La liga Como si fuera Epidemia Si Pero Pero sabes Que Este O sea La verdad es que Es complicado ¿No? Es una decisión Pues muy importante En la vida De cualquier picheo Y en este caso Incluso En los últimos En los dos juegos Que ya con el juego de ayer Fue su segunda Apertura Está notando Que está cambiando Un poco su forma De lanzar Entonces De su Este Rápida De cuatro De dos Costuras Ahorita está tirando Mucho más Sliders Este Pero pues tiene que Se ir confiando En sus rápidas Para que no funcione El splitter Y el slider ¿No? Entonces Va a ser una gran incógnita Y el primer partido Fue desastroso Para él Y el de ayer No te diría Que es el as Que necesitan Los Yankees No bueno Pero ya con una detaja De 7-0 En la cuarta entrada Pues la verdad Es que cualquier pitcher Está tranquilito ¿No? Pero duró Solo 5 entradas Lo cual no es No es bueno Para ningún pitcher Que sea el as De rotación Entonces Tendremos que esperar A ver Quien nos dice Oye Miguel Dime una cosa Yo sé que Digo Los Yankees Ojalá y pierdan Y a mi la verdad Es que me caen mal Pero bueno Aquí es el Aquí el El programa Se trata de eso Fuera de los Yankees Quien te gusta Que gane el este La central El oeste La verdad es que Se me hace que la americana Va a estar bastante interesante Este año ¿No? Como ves Como ves todo Pues mira Yo evidentemente soy Fan Yankee Como sabes Yo esperaría Que ganara La división Se objetiva Se objetiva Sin embargo ¿Sabes qué? Desde que excepto Tampa Bay Que pues ha tenido Muchos problemas No Yapi Perdiendo a John Maddon Ya no va a ser igual La verdad El manager de Tampa Bay Le daba Mucho Ahí Sacaba mucho jugo A los jugadores Cualquiera De los otros Cuatro equipos Creo que son Son bastante O sea Es bastante probable Que cualquiera pueda salir O sea Hoy no te diría que Evidentemente Yo le voy a los Yankees Y creo que van a llegar ellos Si se mantienen Sanos A lo largo de la temporada Pero Este Baltimore Podría estar ahí Toronto está Bateando muy bien Boston La verdad es que Lo vi bastante bien Esta reserva De picheo Creo que puede mejorar Claro Este Y en la central Bueno Kansas City Detroit Siguen invictos ¿No? Hasta el día de ayer Kansas No ha aflojado Desde que llegó A la serie mundial Parece que sigue Con paso firme ¿No? Pues Si O sea La verdad es que O sea 6 juegos en la temporada Sigue siendo Poco Si es poco Para los 162 Que son Pero bueno Te da un buen indicador De como De como se armaron Los equipos ¿No? De como el inicio Si Detroit Sigue siendo muy fuerte En esa división O sea Yo esperaría Que estuviera Entre esos dos Entre Detroit Y Kansas Los dos Siguen invictos Hasta ahorita Ajá Que en la Y en el oeste La gran decepción Los angelinos ¿No? Que tanta lana invertida Tanto billete Y yo no veo A A los angelinos Este año Como Pues no Como que algo les falta Yo no sé Que traen ahí Que no Aunque También Te diría lo mismo Es un tutel O sea Todavía Todavía le queda Mucho a esta temporada Y yo creo Que los angelinos Deberían de repuntar Oakland Seattle Seattle Con Robinson ¿No? Y el equipo Que le armaron Al Al No debería Estar nada mal La Nacional ¿Quién te gusta La Nacional? ¿Sí? ¿Quién te gusta La Nacional? ¿Cómo ves la Nacional? ¿Quién te gusta? La Nacional Pues siempre Es este Siempre es un volado Para mí Y más siendo Fan de los Yankees La verdad es que Me centro más En la americana Pero Este O sea Yo creía que Atlanta Debería estar fuerte Empezó bien Está empezando Bastante bien Fíjate que Pittsburgh En la En la central Aunque inició Flojo Este Yo creo que Deberían estar Dando Dando pelea Con San Luis Este Se me hace Interesante Los movimientos Que hicieron los Cubs Pero no creo que Vayan a Avanzar tanto Pero ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pobres fanáticos Si hay algún fanático De De los Cubs Por favor Tweetennos Sus impresiones De sus pobres De los cachorros En arroba El guión bajo Mancase A ver ¿Qué opinan Del inicio? Pobres Cubs Es una Es unos fanáticos Los más torturados Yo creo ¿No? Es un Torturoso De la historia Y aparte Son los Los que más ganas Le echan Es lo peor ¿No? Así Oye Y en el oeste Tanta lana De los Dodgers Metida Además Va a ser una división Bien interesante La oeste San Diego Se armó muy bien Ahora con James Shields En el picheo San Francisco Bueno es el campeón Y yo sé que Von Garner No tuvo una buena salida El sábado Pero Pero pues Tampoco los puede descartar ¿No? ¿Cómo ves el oeste? Es como El mismo comentario Que hacía Como en la En la este De la americana La verdad es que Todos son contendientes San Diego Está bien Los Dodgers Están bien San Francisco Está bien Y Arizona Y Colorado Están bien Entonces ¿Alguien que no esté bien? ¿Todos están bien? Pues Supongo que Alguno tendrá Y es muy temprano También en la temporada Para decirlo Yo creo que Las lesiones En todas las Conferencias En todas las divisiones Van a ser las que Las que Determinen Con el éxito De cada Sobre todo ahorita Fíjate En el inicio de temporada De 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 Clayton Kershaw De los Dodgers Ha sido desastroso ¿No? Le han pegado Por todos lados Como que no está Como que los Pitchers estelares Abrieron Con medio flojones Medio Indecisos Von Garner Le fue mal Kershaw Que siempre ha sido Un picheo dominante Casi casi Garantía De que Juego que sale Juego que gana No se ha visto Muy bien ¿No? Pues Si Como te digo Son Yo creo que Esa clase De Como todavía De análisis Es muy prematuro O sea Cada pitcher Va a pichar 30 partidos Los haces Ahorita ya llevarán Dos Pero O sea Todavía No me preocuparía De ninguno Bueno Pues ahora viene La parte del programa Donde hacemos Las predicciones Aquí les vamos a apuntar Y nos vamos a reír De ti Al final de la temporada En unos mesecitos En septiembre ¿Quién te gusta Para la serie mundial De este año? Yo haré las mías Y tú las tuyas Y estaremos riéndonos De nuestras predicciones En la temporada Platícame Yo creo Y es No estaba preparado Para esta pregunta Pero Tú estás preparado Platícanos ¿Quién es tu ¿Quién llega A la serie mundial? Yo creo que Debería de llegar Este Fíjate que Me gusta Seattle En la nacional Ok Digo En la americana O sea Va a tener Sus problemas Y ahorita Estoy echando La moneda Me gusta Me gusta Seattle Aunque mis Yankees Van a estar muy cerca Pero yo creo que Seattle va a estar Por ahí ¿Y en la nacional? Y en la nacional Yo creo que Yo creo que San Luis Ok Entonces Tu serie mundial Es Seattle San Luis Sí Volado Estoy echando Está bien Mira Yo estoy Diciendo Que va a ser Detroit Contra En la nacional Contra Cincinnati Ya le toca A los rojos Llegar otra vez A la A la serie mundial Entonces Detroit Cincinnati Y Seattle San Luis Nos iremos Riendo De nuestras Predicciones Durante la temporada A lo mejor Se nos cae Algún gallo Vamos a Te voy a dar Chance De que En la primera Semana de julio Cambies tu predicción En caso de que Quieras hacerlo ¿Va? Yo creo que Lo lógico Es después Del juego De estrellas Nos tomamos Esa pausa Y ahí la volvemos A hacer Muy bien Muy bien Está bien Mi Jerry ¿Alguna otra cosa Más quieras agregar De los Yankees De la temporada Que Boston Sí 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 Mencionaría Nada más Como La vida Sin Jeter Este año Probablemente Le va a pegar Mucho más De forma Mímica A los Evidentemente A los fans Y a los jugadores Porque Al final del día Aunque ya no era El shortstop Que tenía el alcance Aunque no era El bateador estelar Que tenía Más de 300 Si era la persona En la cual Confiabas Que podía cargar El equipo Cuando menos En sus comentarios Cuando un fan Escuchaba Que el Jeter Decía No se preocupe Vamos a estar bien Cuando menos Le dabas Ese segundo Esa segunda Chance De decir Ok Pues vamos a seguir Apoyándolo Hoy día No hay una figura Estelar En los Yankees Aunque Hay muchos Que podrían Cargarlo No hay nadie Con ese peso Histórico Entonces Esa Te diría De parte De los Yankees Es como La incógnita Oye Miguel ¿Y qué está haciendo Jeter ahorita En su vida Después de béisbol? ¿Podría repetir La pregunta? ¿Qué está haciendo Jeter ahorita En su vida Después de jugar? ¿Qué anda haciendo ahora? No lo puedo decir Al aire Pero creo que Se la está pasando bien Y aparte Creo que también Está invirtiendo Algunos negocios Y sabes que Creo que Tiene la intención O lo han mencionado En algunas ocasiones Que quiere ser dueño De algún equipo Entonces Supongo que está No quiere ser No quiere hacerlo Luego Supongo que Se va a preparar Como siempre Para hacer Algún paso profesional Y no No me sorprendería Que en algunos años Lo veamos siendo dueño De algún equipo Pues sí Tanta lana ganó Ahora están muy caros Los equipos A lo mejor aquí De la de México Porque de la de allá Está cañón Igual y se asocia Con alguien No sabemos Lo que sea Pues sí Está bien Pues muy bien Mi Jerry Pues muchísimas gracias Por acompañarnos En este Tu primera intervención En el Man Cave Amigos No se olviden Escucharnos A las 6 Aquí estamos A las 6 de la tarde En Radio TV Síganos en nuestra cuenta De Twitter Arroba El Guión Bajo Man Cave También en redes sociales En Facebook Del Man Cave Hablamos de Todos los deportes Menos de fútbol Soccer Hay muchos programas De fútbol Soccer Allá al aire Nosotros platicamos De todos los deportes Somos amigos Somos cuates Que nada más Platicamos de deportes Como aficionados Que somos ¿A qué partido Vas a ir este año Mi Jerry El Yankee Stadium? Todavía no No lo tengo Planeado Pero espero que Por julio Sea alguno Alguno que tengas Por ahí Bueno pues muy bien Pues muchas gracias Por venir al programa Gracias a ti Que estén muy bien Muchas gracias Muy bien Pues gracias Mi Jerry Pues es todo Mis amados amigos Por hoy El show estuvo un poco De teléfonos Con invitados y todo Pero esperemos Que haya sido De su agrado Gracias por acompañarnos Y la semana que entra Estamos con ustedes De vuelta aquí Para platicar un poco más Ya de los playoffs De la NBA Que ya van a haber empezado Y bueno Muchas gracias Por acompañarnos Gracias por todo Gracias Radio TV punto MX Presento Gracias por ver el video